Levanta de hombre en tu asiento En él es Levanta tus manos a la presencia del Dios Hay presencia de Dios aquí Hay presencia de su poder Hay presencia de Dios aquí Yo siento en ti Hay presencia de Dios aquí ¿Cuándo sabe que hay sin presencia? Hay presencia de su poder Enamora a tu papá Hay presencia de Dios aquí Yo lo siento en ti Solo vea tu presencia Y no tengas temor Solo rinde tus problemas En las manos del Señor Porque en ese lugar santo Hay presencia de tu amor ¿Cuánto cuente que hará esa palabra? Que son de mi presencia Aleluya Hay milagros 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 Yo me rindo Yo me rindo Delante de mi rey Oh, aleluya Oh, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Se entra en la presencia y te ha quedado dormido en Él Oh, aleluya, aleluya Adorarle a Él, sólo a Él, al Rey, al Rey, al Rey En su presencia puedo buscarte Y adorarte a Él Cuando levanta las manos y dice que esa palabra es conmigo En su presencia puedo buscarte Y adorarte a Él Sólo ve a tu presencia y no te digas de amor Sólo rinde a tus problemas en las manos del Señor Porque en este lugar tanto hay presencia de tu amor ¡Aleluya, aleluya, aleluya!